Aquí a mis espaldas, aquí a mis espaldas estamos celebrando el cumpleaños de María José Quintanilla aquí en Rojo, fama contra fama. Ella en este minuto ni siquiera se enteró que estábamos al aire. Yo la voy a interrumpir porque está ensayando un regalo que la cumpleañera les quiero hacer a ustedes que nos siguen a diario en este programa. María José, discúlpame que la interrumpa y yo encuentro que ya está mejor, como decía un amigo mío, mejor queda mal. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Eh, si nos dejan... Si nos dejan, ¿qué? Nos vamos a querer toda la vida. Eso es. María José Quintanilla, acompañada por este maravilloso grupo de mariachis hace Si nos dejan aquí en Rojo, fama contra fama. ¡Eva! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. ¡Eva! Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. María José, tú me vas a permitir poner las cosas en su lugar. Ella está de cumpleaños hoy día, pero fíjense el regalo que nos da. Ella acaba de ensayar hace escasos minutos este tema. Si nos dejan. Cosa que no ocurría en la televisión chilena hasta hace unos meses atrás. Puro playback, le ponen las pistas, la cuestión está ensayada. Y usted con sus 12 años nos está dando una razón para decir, vamos a seguir adelante con Rojo, fama contra fama, y las gracias se las tenemos que dar a usted. Muchas gracias, María José. Gracias.